Bueno, el conflicto armado nos separa prácticamente de mi padre junto con mi hermana, pues en eso también como de los años 80 sería, estaba muy niña en un municipio que se llama Jacopí. Es allí donde prácticamente se fractura la familia, para un lado, otros para el otro. Y pues producto también del desplazamiento de mi abuela, el mismo desplazamiento de mi papá, pues como que cada quien tomó un rumbo desconocido. Temía por mí mismo, de aquella manera que no sabía si de pronto aguantaba o no, porque la emoción, muy grande. En estos días me había sentido decaído por la misma manera, porque yo no podía dormir pensando ese encuentro. Yo no podía dormir tranquilo, pasaban veces noches que no dormía, pero de aquella felicidad tan grande que anhelaba saber de ellas. Pues luego de la firma del acuerdo de paz, tomamos la decisión con mi hermana, empezamos como ese diálogo, como averiguar, pues también durante todo este tiempo no habíamos tenido también como esa oportunidad de decir, vamos a buscar. Se da como esa oportunidad también de decir, bueno, ya ahorita que la situación está prácticamente en un momento que es importante para nuestras vidas, pues vamos a buscar. Es así como decidimos que íbamos a hacer todo el esfuerzo que estuviera también a nuestro alcance para buscar a mi papá y saber si teníamos de pronto más hermanos, más amantes.